1, 2, 3, 4, 4 y del rojo La hueva es hermosa, la hueva es hermosa Con la lluvia Que es mi carta Y su distinta voz Con la lluvia es hermosa Arriba, comadre, arriba Arriba, comadre, arriba, arriba Arriba, comadre, arriba, arriba Arriba, comadre, arriba, arriba ¡Santo maravilloso! ¡Sabroso! ¡Aquí saludamos para el Estaducánico! ¡Ánimas para Adriano! ¡También saludamos hoy con la familia Vártir Pérez! ¡El ropa de la cruz y señor! ¡Parece que no es una bonita noche! ¡El HN5! ¡El HN5! ¡El HN5! ¡Vaya para el labio! ¡Saludos! ¡Canta, claro! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Gosanto bailando, gozanto bailando! ¡Gosanto saludo! ¡Gosanto bailando! ¡Gosanto bailando! Cintura y cadena para el sol, sol Ringo y cabrosa Sol, 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 sol Y el saludo para todas las gente bonitas que se encuentran a disfrutar los superpantes Cintura y cadena para los caballeros Y quitan a las chicas guapas porque las chicas guapas quieren bailar a su bicalache No lo piensen, no lo piensen Entre cuando piensen, menos en cierta compadre No lo 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 piensen, menos en cierta compadre